Bien, bien, ellos están trabajando muy bien, ahorita estamos en la parte física y creo que desde que llegaron lo han hecho muy bien. ¿Cómo han hablado con el profesor Hernán para la planificación del torneo nacional y el torneo que sigue? No, pues eso lo hablan ellos, nosotros solo nos dedicamos a jugar y esperando ya que sea sábado para iniciar el torneo.